Tú vas canalizando, le digo a Fermín una cosa, yo sé que tiene mucha popularidad, nada más que no me vaya a andar zopiloteándome, al tiempo, al tiempo, al tiempo, llegará su momento, ¿verdad? Entonces, ¿tú te parece, Martín? Si nos puedes, si alguien quiere integrarse con nosotros en la coordinadora, la canalices, igual que Fermín, somos un equipo, ¿eh? Y acuérdense, la unión hace la fuerza, así que juntos vamos a trabajar de la mano, ¿sale? ¡Huy bien! Perdón, les trajimos un detallito de parte de Marco y de un servidor, ahorita que a la salida, Martín le va a hacer, ya cuando acabe la reunión, le entrega el detalle. Sí, órale pues, salen. Les pedimos que nadie se retire, que nadie se retire para poderle entregar el detallito. Bueno, tenemos, ¿no? Sí, obviamente, esta chorra. Sí, pero tenemos que estar. ¿Tú te parece, Martín? ¿Tú te parece, Martín? ¿Tú te parece, Martín? ¿Tú te parece? ¿Tú te parece? ¿Tú te parece, Martín? ¿Tú te parece, Martín? ¿No? una manita sale esta va esta va esta va esta va esta va esta va esto por qué no me entiendo una manita una manita una manita ay ay se lo juro ah no manita ok claro que si bye bye oye si 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 jajaja eh si jajaja muchas gracias no no es y 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 qué onda cómo anda no todo bien no sé qué hay de nuevo contigo no no pues es que hace cuenta de que estábamos viendo lo de la ley de asentamientos unas chingaderas ahí una de las tensiones del liste un tema de cuestiones del liste y todo este donde pues nos están solicitando chingadera y media y está marcando otra vez esperen